¡Gol! ¡Gol! ¡Azo de Independiente Rivadavia entrando por izquierda! Luciano Beccasis sacó un remate potente de su pierna derecha inatajable para el arquero de Bechi Luciano Beccasis le da el descuento y respira el hincha de Independiente Rivadavia ahora lo descuenta el equipo azul del parque y ahora el partido está 2 a 1 frente a Atlético Tucumán en el Estadio del Decano